Amigos muy buenos días, estamos yendo a Piedra Grande, una visita familiar. Hemos llegado al distrito de Chagallá, una ciudad pequeña muy encantadora y ahora nos dirigimos hacia Piedra Grande. Esta es la carretera que nos va a llevar hasta ahí. Muy bien, elegante, contemplando todo lo que es a nuestro alrededor. Tiene una vista muy genial, el clima está en un lado, parece que va a llover. Bueno, acá estamos dando la vuelta a las curvas. Una vez que damos la vuelta a estas doce curvas o trece curvas, no estoy incalmado. Vamos a llegar a Santa Rosa de Toma. Estamos manejando despacio, como contemplando. Una vista espectacular. Aquí hay mucha actividad agrícola. En este tiempo es la siembra de los frijoles. Por eso se ve que está bien cultivado, está listo. El terreno está listo para la siembra. Y aquí se puede tener una vista también a Pillao, que es un distrito que está cerca a Huánuco. Aproximadamente una hora de la ciudad de Huánuco. Ahora sí, ya estamos subiendo a Santo Domingo. No he grabado lo que es el río Santo Domingo porque estaba todo centrado. Es un poco peligroso. Es un poco peligroso. Ando despacio. Manejando despacio por aquí. Y te vas a dar cuenta que la pista es tan angosta. Y no solo es que lo primero es que miras abajo. Despacio. Vamos a pasar esto. Así que la cámara va a tocar hacia abajo. Aproximadamente es 2000 metros para llegar al río Santo Domingo. Dejame ver el río Santo Domingo. Dejame ver el río Santo Domingo. Dejame ver el río Santo Domingo. Mira, 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 mira abajo, mira abajo. Y mira, mira. Esto se ha hecho una aventura así. Amigos. Amigos. estoy acercándome a piedra grande un lugar muy hermoso pero para llegar acá te encuentres con la muerte voy a tomar algunas imágenes para que puedan ver las ¡Vamos! Estos postes se han plantado porque al menos te da una cierta estabilidad al vernos, porque cuando no hay nada en el mes de verano, esto no hay nada. Y aquí podemos tener una vista muy hermosa y ya vamos a llegar a Piedra Grande. Y aquí ya se puede ver justo al pueblo de Muya, Silen Chucarabas. Este lugar lo llamábamos Durán Tambo, si no me equivoco. Mira esta vista espectacular. La cámara estaba sujetando para que no se mueva mucho y tenga una buena estabilización. Música 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 Música